Las nutrias, cuando encuentran a su pareja, es para toda su vida y nunca se separan. Parecen que se agarran debajo del agua, pero así se reproducen. Las nutrias tienen una piedra favorita y la comparten con su pareja, ellas van a todos lados juntas. Duermen agarradas de la mano, son muy territoriales y se defienden entre ellas. ¡Suscríbete al canal!